El Consejo General del Instituto Electoral dio a conocer que hasta este miércoles 28 de marzo, 114.000 ciudadanas y ciudadanos mexicanos han solicitado votar desde el extranjero en las elecciones del próximo 1 de julio. El presidente de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Enrique Andrade, señaló que poco más de 70.000 solicitudes ya fueron dictaminadas como procedentes. Explicó que la mayoría de las solicitudes son de Estados Unidos casi en un 90%, seguido por Canadá y países de Europa como España, Francia y Alemania. Sin embargo, estas cifras pueden incrementarse ya que el registro concluye el próximo sábado 31 de marzo. Al presentar el informe de avances del voto de los mexicanos residentes en el extranjero en el proceso electoral 2017-2018, correspondiente a los meses de enero y febrero y con corte al 19 de marzo, el consejero Andrade indicó que quien obtenga la credencial para votar el 31 de marzo próximo podrá confirmar su recepción hasta el 30 de abril. Por otra parte, durante la sesión, la autoridad electoral informó que han sido acreditadas las solicitudes de 69 visitantes extranjeros para el proceso electoral 2017-2018. Lorenzo Córdoba afirmó que esta cifra refleja el reconocimiento internacional del sistema electoral mexicano, su robustez y el interés de acompañar en funciones de observación internacional o como visitantes extranjeros, al proceso electoral más grande de la historia democrática del país. NOTIMEX NOTIP 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 NOTI